Yo hablé con Mauricio sobre ese tema. ¿Qué le dijo? Al estilo me la saca el barrio. ¿Puede decirlo o no? Porque de repente son cosas que están... No, yo creo que sí. Porque me dijo que le estaba viendo como... Perdón, aquí me desayuné. ¿Usted habla con Mauricio? Hablé con Mauricio, no hablo. No es constante. No, espérese, porque en la prensa hubo así como... Como que un Mauricio amenazó con Querella, otro Mauricio amenazó con Querella también. Está como... Duro 15 minutos la pelea. Disculpa, está todo bien con Daniela. Sí, perdón. No, lo cierto es que, a ver, ante unos titulares... Se devolvó para en escribir la historia. En los que se hablaba, y se hablaba que además ofertaba el señor Pinilla, don Mauricio, una demanda contra Daniela... Estaba como la luli esa noche. Demanda, demanda, demanda. Daniela, ¿qué es lo que hace? Lo que pasa es que también uno tiene abogado. Unir su línea. Teléfono, zoom, directamente. A ver, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿cuál es el problema? Obvio, así tienen que ser las cosas. Bueno, habló, habló del tema. Ahí está el portal, ¿ah? Qué pena que esta mujer se haya vuelto loca. Mauricio Pinilla barrió el piso con Daniela Aranjista. Yo le mandé un mensaje, le dije, Mauro, me he conocido de los 16 años, sabís que siempre he sido loca. No sé de qué te sorprende. Pero sí, obviamente, que si alguien tiene abogado, yo también tengo los míos. Y que también hay que decirle a las personas que no se tienen que confundir. Que hay mujeres y mujeres. Porque las mujeres ya no lloran. Hay mujeres que no se saben defender. Y hay otras como yo que se saben defender. Ahora, yo con Mauricio quedé en súper buenos términos. Quedamos de amigos de nuevo. Incluso me dijo que ojalá que pudiéramos retomar nuestra amistad que teníamos cuando éramos chicos. Aunque eran amigos de chicos, Dani. Sí, nos juntamos en el mismo grupo cuando teníamos como 16 años. Incluso una amiga mía, la Connie, está casada con el primo de Mauricio. Con el Cristian Pinilla. Y siempre nos juntamos, como en un grupo grande. En ese tiempo Mauricio andaba con Yamna Logos. Se podría retomar eso. No sé, ya pasó mucha agua debajo del puente. Pero sí que hemos terminado, en buenos términos. Y hablamos sobre lo que pasó con Jorge Orellana. Me dijo que él estaba con sus abogados para poder solucionar este tema. Porque no es así como él lo dice. Y creo que a la persona Jorge Orellana, por lo que comentan, se le habría apellado en malos términos trabajando. O sea, no es en condiciones óptimas. Y lo que él dice es que prepara una contrademanda, ¿no? Claro, porque en teoría... Y que parece que las platas que mandaba sacar supuestamente el padre de Pinilla parece que no era tan así como se contó. Por eso que es importante siempre saber las dos versiones de las... El tema está bien, que aquí uno le escribe a Mauricio y Mauricio no responde. Yo lo sé porque le escribí yo en un minuto y a mí no me respondí. Sin embargo, a Luis Sandoval, una hora de entrevista y después salió peleando con... A mí me dijo que cualquier cosa me podía contestar. Pero Adriano, de repente tiene confianza con unos periodistas y con otros no. Y en temas menos polémicos te da más tranquilidad el hablar con unos más que con otros. Sí. Pero de este equipo no quería hablar con nadie. Pero ojo, aquí... Pero yo me lo encontré en TVN y a mí me saludó. Pero no, también. Otra cosa es que después me atendiese. Pero le pediste alguna vez una entrevista. No, no tengo su teléfono. Bueno, viste, yo me conseguí el teléfono. Cuando Luli, la misma Nicole Moreno, se apoderó de nuestro pinigol, Mauricio Pinilla redactó una historia y decía lo siguiente. Ahí la tenemos. Tengo mucha paciencia, pero se me agotó. Así que si me siguen hinchando las pelotas, ya no seré tan cordial. Les aviso en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces. Se acabó el... Abogados, a todos los que se quieran pasar de listos. Y a Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada, ya que se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta... Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada. Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie. No te puedo creer. Salud, pues, Mauricio. Sus abogados. En este periodo, Mauricio. Salud. Me encanta el plural. Por mi Mauri, querido. Salud, Mauro. Salud. Por el amor. Eso. Salud. 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 ¡Pauro, arriba, abajo, al centro y adentro! No puedo mostrar ni un mentir. Tratando de escucharlo pensé que iba a ver si puedo mostrar uno, pero no puedo. Igual esta es una querella que él viene anunciando querella hace rato, ya lo había dicho. Yo pienso que ya uno se aburre. Y en PH también, como que le sacó el poto a la jeringa cuando le preguntaron, porque dijo, no, mis abogados, no sé qué. Pero también sería por injuria y calumnias. O sea, más allá de lo que uno puede estar diciendo es cómo le afecta a él lo que alguien, algún periodista, opinólogo, etcétera, pueda decirle. Exactamente. Pero eso no ha sucedido y ya ha pasado como un año. Amiga, pero no se podrá escuchar cinco segundos solo para que nos conste la voz. No, te he puesto la voz en privado. No, porque es del mundo de lo privado. Pero muy poquito después, muy poquito después de esta historia que acabamos de leer. Además, él no te autorizó a mostrarlo. No te dijo esto, pues. Ah, él te dijo que no podía mostrar. No, no me dijo nada. Pero me dijo que si necesitaba cualquier cosa de algún tema que estuviéramos hablando en el programa, que podía conversar con él. Bien, bien. Muy poquito después y sale con la siguiente historia que queremos compartir con usted. Todo aclarado con Daniel Aránguiz. Eso quiere decir que quedaron en buenos términos y que efectivamente, ante cualquier tema, Daniel Aránguiz va a tener línea directa para poder preguntarle. Y tener su versión que para nosotros como programa. Créame, señora, señor, en su casa, se hace siempre el ejercicio. A veces nos contestan, a veces no nos contestan. Y otras veces nos mienten. O a veces nos mienten. ¿Por qué me miras? Nos abrió la puerta. Nos abrió una ventanita para poder preguntarle. Y es muy importante saber siempre las dos versiones porque de repente uno se confía en lo que te están diciendo y transmite cosas que quizás no están tan verdades. O lo que te dijeron de lo que apareció en un programa. Tú no necesariamente lo viste, sino que te llamaron, te escribieron para decirte oye, resulta que en este programa dijeron esto de ti. Te hicieron pebre, dicen. Y a veces es el teléfono estropeado, que le ponen un poquito de color y siempre va como más tal. Pebre en el programa de la Adriana. Dijeron que no sé qué. Pero ahora con esto que le llamó a la Dani y todo, entonces debe estar contento. Y además que está feliz con su nueva relación con Gala. Yo lo he visto por lo menos en Instagram y feliz es saber. Le cambió la vida a ese hombre, está enamorado. Es que aunque no lo parezca, es lo que son las cosas. Yo creo que nos alegramos. Otra cosa es como en ciertos momentos haya llevado ciertas situaciones que se han hecho eco entre el público y obviamente han tenido repercusión en los medios. Entonces ahí es donde tendrá él también que entender, entonar el mea culpa y decir a lo mejor en algún momento yo me he equivocado. Dije mea culpa, perdón que me ríe amigo, no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de una frase que me dijo Mauricio. Me dice... ¿Un caballero no tiene memoria? Me dice, no, no, me dice, ojalá que encuentres la paz y seas feliz. Y yo le dije, ¿te crees cura que me decís eso? Porque ahora, porque es verdad lo que dice Manu, yo me voy a tomar un poco de lo que dice Manu. Como lo hizo él. Y ahora transparentan su relación, estamos por el día, estamos bien, estamos felices. Parte de una nueva etapa y un antes y un después. Todo bien. Desde ahora en más, ustedes pueden entender que nosotros, nuestro amor es libre. Y es lindo. Y nos elegimos todos los días. Sí. Que es distinto a cuando todos estos sabuesos que están sentados en esta mesa tienen información. Gente horrible. Se da a conocer públicamente y los protagonistas la niegan. Y dicen, no, yo a esta persona casi no la conozco. Ahí es cuando los paneles de los programas de espectáculos se ensañan. Y es como que... A mí la gala me mintió en mi cara. ¿Qué le dijo la gala? 15 veces cuando le pregunté. ¿Viste? Pero mira, mira estas imágenes, por favor. Mira estas imágenes. 15 veces. Si son maravillosas. Pero ni siquiera en off the record, digamos, que se lo pregunté. Pero como gala, dime la verdad. No, pero así como dime la verdad. Es como no te estoy reporteando, no lo estoy contando. Pero dime la verdad. ¿Estás con Mauricio? Es que es difícil confiar a alguien que uno no conoce. Pero si hubiese sido mucho mejor. Yo a la gala la ayudé en una situación muy complicada que ella tuvo. Ah, entonces sí te conocía. Sí. En dos situaciones muy complicadas que ella tuvo. Hubo una con un tema con Iván Cabrera y otro con un tipo que la acosaba en España, que yo ayudé a determinar su identidad y todo. Ah, entonces ahí te encuentro la razón a ti. Y ella me mintió igual. Sí. Ay, no. Porque por eso uno tiene gente que tiene que confiar y hay otra gente que uno no juega. Ay, pero a mí me encantó eso. Ojalá algún día yo me encontrara a alguien así que me diga, cuando tengas un día malo, me llamas y yo te lo cambio. ¿Y quieres jugar? ¿En serio? Ay, Marito, ya yo quiero. ¿Quieres jugar así a los cojines? Yo también quiero andar a los cojinazos. Caso cerrado. Apenas tengo un prospecto, se lo voy a presentar. Usted elige libremente, al igual que Mauricio, al igual que Gala.